Todo un camión de alto todelaje que chocó con una casa, quedando incrustada en una vivienda particular. Han pasado ocho meses desde aquel accidente en Arica, increíblemente todo sigue igual. El camión permanece incrustado en la casa, el dormitorio que destruyó está intacto, lleno de escombros. La cancha que iba a ser inaugurada ese 10 de octubre de 2022 aún conserva las marcas de las ruedas. ¿Qué pasó? Hasta la fecha la empresa no se ha responsabilizado por absolutamente nada, ni siquiera con una resolución del juzgado que se dio para el pago de los daños a la cancha. Fue el primer acuerdo que hicieron, tampoco le pagaron a mi vecino. La empresa Transportes Doña Clara visitó a los afectados 22 días después de ocurrido el choque contra la casa. En un principio sacaría la estructura del camión, sin embargo un estudio arquitectónico señalaba que sacar los hilos conocimientos adecuados provocaría graves daños. No se trata de llegar y hacer retiro del tracto de camión y del semirremolque, porque la techumbre de la propiedad está sostenida en el camión. Tirarlo podría ser el resultado de una destrucción total. Estos registros corresponden al antes y después de los espacios que resultaron afectados por este camión, uno que nadie se atreve a sacar. La familia interpuso una demanda en contra de la empresa para ser indemnizados, pero antes exigían que se pague el retiro de este camión, que ya lleva ocho meses en la habitación de sus hijos. Esta solución que estamos hoy día viviendo fue a solicitud nuestra, a través de nuestro abogado, para poder resolver precisamente el tema de poder sacar el camión. Tras meses de exigir el retiro de la cabina, el tribunal puso un plazo de 10 días. Antes de lo pensado llegaron equipos especializados. Este viernes con movimientos casi quirúrgicos fue extraído. El problema, quedó un hoyo, un daño estructural en la vivienda, del cual nadie aún se hace cargo. Estamos a la espera de solicitar que se dicte de sentencia por parte del tribunal, esperando esta última diligencia y luego procediendo a ello. Por su parte, la empresa sigue sin aparecer. Tratamos de contactarla, pero ni en su dirección ni al teléfono nos atendieron. ¿Qué pasará con esta casa? Al parecer será algo que la justicia deberá resolver.